Gracias por seguir con nosotros en este su programa Nuestro Día y ya nos acompaña Susi Rodríguez, nuestra licenciada en educación que en esta ocasión nos viene a platicar de el desarrollo emocional en los niños y que importante sobre todo porque desde la niñez empieza, empezamos nosotros a trabajar y a conocer nuestras emociones. Hola, buenos días, muchas gracias, muy contenta de estar aquí una vez más. Nosotros también estamos encantados de que nos acompañes y sobre todo con este tema tan importante. Nosotros como padres, ¿cómo podemos empezar a fomentarles precisamente el desarrollo de las emociones a nuestros hijos? Bueno, lo que pasa es que siempre debemos de cuidar mucho el contexto en el que se esté desenvolviendo el niño. Hablar de su desarrollo emocional es un tema muy, muy, muy amplio. Eso se refiere a la construcción de su autoestima, de la confianza en sí mismo, de la seguridad y todo eso depende de acuerdo a las interacciones que él tenga con las personas que lo están rodeando. Y bueno, es un tema bastante amplio desde que el niño empieza a reconocer en sí mismo si está contento, si está triste, si está enojado, si se siente frustrado, tanto en sí mismo como el reconocer esas emociones en las demás personas. Pero ahorita sí me gustaría como enfocarme muchísimo en las diferentes situaciones en las que va pasando el niño porque de pronto es un poquito delicado. Resulta que a veces los niños empiezan a tener ciertos comportamientos. Puede ser que bajan de calificaciones en la escuela, que no quieren hacer la tarea, que les cuesta mucho trabajo concentrarse. Incluso hay veces que se vuelven como un poquito groseros, rebeldes y entonces los papás no ven qué hay de fondo detrás de esa situación y únicamente comienzan a regañarlos, empiezan a gritarles. Es que eres un burro, es que eres un cabezón y por qué no haces la tarea y por qué no aprendes. Pero no se ponen a tratar de analizar qué es lo que está pasando con el niño, qué es lo que lo llevó a comportarse de esa forma. Totalmente y sobre todo en la cuestión de que a veces empiezan a llorar o empiezan a sentirse mal. Y los papás lo primero que hacen es decir, no, no llores, te ves bien feo llorando. Y este tipo de señalamientos creo que sí afectan muchísimo a los niños. Pero siguiendo con este tema, entonces nosotros como padres, cómo poder indagar, porque a veces los niños se sienten mal, pero no saben cómo expresarlo. Entonces, cómo podemos apoyarlos en esa cuestión. Claro, definitivamente es proporcionarles la confianza y obviamente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, no etiquetarlos con estas frases. Es que eres un burro, eres un cabezón. El niño nunca va a tener esa confianza de dirigirse a sus papás si ellos le están expresando estas palabras. O sea, todo lo contrario es proporcionarle abrazos, decirle te quiero mucho, platicar si te sientes enojado, te sientes triste, platicar el por qué. Muchas de las veces los niños se ponen de esta forma, ya sea porque están esperando los papás otra vez un hermanito. Y entonces el niño se siente celoso, se siente desplazado y la única forma que tiene de llamar la atención es recurriendo a ser grosero o a portarse mal de acuerdo a las características de cada familia. Bueno, cada familia tiene sus normas, cada familia determina qué es portarse mal. Y entonces el niño si ve que la única forma de llamar la atención es recurrir a eso, lo va a hacer. No importa que lo regañen, no importa que lo castiguen, pero si así me hacen caso, es como me voy a comportar. Entonces puede ser eso, puede ser que algún hermanito esté pasando por alguna enfermedad complicada. Entonces los papás se vuelcan hacia el hermanito y el otro hermanito se siente como desplazado. Puede ser que los papás tengan algún problema, que se estén peleando delante de los niños o incluso aunque lo platiquen en su cuarto, en la cocina, en donde sea, el niño empieza a escuchar y entonces el niño se empieza a sentir mal. Muchas de las veces los niños se sienten culpables. Es que por mi culpa mi papá se está peleando con mi mamá o por mi culpa a veces en los divorcios, por mi culpa mis papás se están separando. Cuando obviamente el menos culpable es el niño, entonces todo este tipo de situaciones detonan que los niños tengan esos comportamientos y pues obviamente les afecta mucho a su desarrollo emocional. Sí, sobre todo eso, que los papás como que a veces no se ponen a pensar lo malo que le estamos haciendo a los niños. Pero por decir un ejemplo, si estamos viviendo un divorcio en la familia y de plano sabemos que hay una mala situación con la pareja, entonces ¿cómo podemos manejar esto sin afectar a los niños? Bueno, obviamente los papás deben hablar con el niño y siempre expresarle su amor. Tu papi, tu mami, bueno nosotros ya tenemos algunas diferencias, no podemos estar conviviendo, pero te queremos mucho, siempre te vamos a apoyar. Utilizar siempre, siempre el cariño y el contacto físico, los abrazos, es lo que necesitan los niños y obviamente explicarle que no es culpa de él, o sea, por ningún motivo es culpa de él. Y sobre todo lo que mencionas mucho, que hay que interactuar con ellos, verdaderamente preguntarles qué es lo que les está causando esa tristeza, ese sentimiento. Y también volviendo un poquito a lo que comentabas de, ay es que ya va a llegar un nuevo hermanito, ¿cómo podemos hacerlo sentir bien sin tampoco descuidar al otro bebé? Porque si bien aunque los papás, me imagino yo, quieran estar como al pendiente de los dos, pues claro que sí va a haber más preferencia por el más pequeño porque te necesitan más. Entonces, ¿qué les podemos decir nosotros como papás para que el niño se sienta reconfortable y se sienta digamos importante o parte de? Claro, justamente eso, hacerlo parte del proceso, que los papás le expliquen, vas a tener un hermanito, pero tú vas a ser el hermanito mayor, nos vas a ayudar a cuidarlo, tú lo vas a proteger y procurar que exista esa afectividad de que la mamá también le proporcione, mira, ven, toca a tu hermanito, dale un abrazo, dile que lo quieres mucho, él también te quiere y entonces de esta forma lo hacemos partícipe y pues no lo desplazamos. Incluso al comprarle alguna ropita o algo también, tú ayúdame a escogerla, mira, vamos a comprarle cosas a tu hermanito y bueno, obviamente también de pronto comprarle algún detalle o algo al niño para que no se sienta desplazado. Sí, como decir, ay mira, le vamos a comprar esto, pero a ti te vamos a comprar esto otro, o sea, sí, lo que mencionabas, que se sienta parte de, que se sienta también cobijado, porque luego sí, sí empiezas a tener como estas emociones como que tristes, malas, pero también hay una etapa de los niños que son los berrinches y es ahí cuando empiezan como a identificar también que tienen una emoción como de enojo, de furia, entonces también los papás cómo manejan este tipo de situaciones y sobre todo más cuando pasan en los lugares públicos que dices, lo regaño, no lo regaño, ¿qué le digo? ¿Cómo manejar también esta parte de los berrinches? Bueno, claro, definitivamente con mucha paciencia, yo sé que es difícil y yo sé que es más fácil hablarlo cuando ya se está viviendo la situación, pero la paciencia es lo fundamental para manejar este tipo de situaciones, obviamente dejar que el niño se calme porque cuando está en su berrinche no nos entiende, no nos escucha, él solamente está pensando en la situación que le causó frustración y bueno, una vez que esté tranquilo, explicarle que su comportamiento no es el adecuado, no regañarlos porque ellos están aprendiendo a manifestar sus emociones, ellos están aprendiendo a canalizar qué es lo que sienten, entonces ellos no saben medir ni controlar lo que sienten, entonces es muy importante no regañarlos sino platicar con ellos, incluso nosotros como adultos a veces nos enojamos por una determinada situación y empezamos a decir groserías o me ha tocado ver personas en el tráfico o en algún banco o algo que se molestan y quieren que los niños no se comporten de esa forma, entonces primero tener congruencia y platicar con los niños y explicarles que no es la forma de conseguir las cosas, que a veces no vamos a tener lo que queremos, que no siempre es posible y sobre todo con el diálogo, siempre ponernos a su nivel, siempre platicar con ellos a su nivel. Muy bien, yo me quedo con esto último que nos dices que nosotros somos el mayor ejemplo y el mejor ejemplo para nuestros hijos, entonces también creo que hay que predicar con eso, con el ejemplo que el niño pues verdaderamente vea que nosotros pues sabemos manejar nuestras emociones porque si no empezamos por nosotros, ¿cómo esperamos también transmitírselos a ellos? Así es, sí, bueno me gustaría agregar que no volcar nuestra frustración y nuestro enojo con los niños, porque esto del desarrollo emocional también a veces me ha tocado ver que van por la calle caminando, los van jalando del brazo y camínale rápido, a veces el adulto lleva prisa y todo, pero obviamente un niño no puede dar los mismos pasos grandes que da un adulto y entonces los van jalando y estaban enojados con el pobre niño, que porque no camina rápido, que porque no sé, o sea realmente no deben de volcar su frustración y su enojo con los niños. Muy bien, muchísimas gracias Susi por esta información que nos traes el día de hoy, pero antes de despedirnos tus redes sociales. Claro que sí, me encuentran en Facebook como Susana Rodríguez Oficial. Ahí estuvo toda la información, nuevamente te agradezco mucho que estuvieras aquí con nosotros con este tema tan importante. Al contrario, muchas gracias. Y ahora sí nosotros nos pasamos a otra pequeñísima pausa promocional, pero le invito a continuar con nosotros, que esto es Nuestro Día.